Soy Gabriel Rubio, ¿me gustaría hablar con Juana? Ah, pásale, pásale. Sí, gracias. ¿Usted es Gabriel Rubio, el dueño de la cervecería, o no? Sí. ¿Le pasó algo a Juana o qué? ¿Por qué? No, solamente necesito verla. No, no, Felipe, Juana está en su cuarto, se regresó porque se sentía mal. Perdón, creo que es mejor que platiquen en la camioneta. Bueno, ojo, que estos autos llaman mucho la atención, ¿eh? Atento. ¿Qué hago yo aquí? Más bien, eso te lo pregunto a ti. Pero sabes que tu presencia me confirma que hice bien al venir a buscar a Juana. Estás muy equivocada. Yo jamás te he sido infiel. A ver, yo nunca dije eso, pero te conozco perfectamente bien, Gabriel. Y sé que si fuera verdad que tú no tienes nada que ver con Juana, no estarías aquí, ni tampoco lo voy a hacer. Si no me hubieras contratado en la cervecería. Ahora resulta que me estás espiando. Fue Camila, ¿verdad? ¡Claro! Ella se ha encargado de malinformarte todo. A ver, ¿eso qué importa? La que no está mal informada es la tal Juana. Porque le acabo de dejar bien claro que no voy a permitir que te envuelva. Porque tú eres mío, Gabriel. No, te digo una cosa imponente, mi hijita, ¿eh? Oye, mi amor, a mí se me hace que doña Paula te vino a ver porque ha de querer que tomes fotos de algún evento de las damas de la caridad. ¿A poco no? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, Abu. De hecho, eso es lo que vino a pedirme. Ah, ya ves. Te digo que cada niño trae su torta bajo el brazo, mi hijita. Sí, tienes toda la razón. Me siento un poco con ausias. Yo creo que voy a recostar un poquito. Ándale, ¿qué? Mira, ¿qué pasó allá afuera? Hay un chorro de guarros y unos carrazos. No debiste de haber venido. Claro, y dejarte el camino libre. ¿El camino libre? ¿Para qué? Si ya te dije que no hay nada entre Juana y yo. Ok, muy bien. Te conozco bien. Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Qué está pasando entre Juana y tú? Ella no sabe que estoy en proceso de insinilación. Esa es la muchacha inseminada por horror. La futura madre de su hijo. Esto es una jugada del destino que nos está haciendo a Juana y a mí. ¿Ves? No me puedes decir la verdad. Entonces, sí está pasando algo entre ustedes. Precisamente por eso vine. Por eso. Por los chismes que se han hecho y que por eso tuvo que renunciar a la cervecería. Se me hace injusto. Ay, se te hace injusto. Sí, porque es una extraordinaria trabajadora. Hizo un trabajo perfecto en el aniversario. Yo no la contraté, Paula. Fue David. Es más, David está enamorado de ella. Si no me crees, le puedes preguntar. Como sea, Juana no te es indiferente. No, por supuesto que no. Le tengo mucho cariño. Hace mucho tiempo no conocía a una persona como ella. ¿Sabes qué? Esto lo seguimos platicando en la casa. Mi amor. Bebé, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? ¿Me puedes contar ahora, sí? Porque esa historia de la abuela nomás nomás no me la creo, ¿eh? ¿Qué te digo? Pero vino la esposa de Gabriel y nada, me reclamó, me dijo cosas horribles y lo peor de todo es que todo sea gratis porque ni siquiera ha pasado nada entre Gabriel y yo. Mamá, te lo juro que no hemos hecho nada para faltarle el respeto a nadie. Tú me conoces, tú sabes que yo no lo haría y nada, no puedo negar, obviamente que pues que verlo me mueve muchísimo el tapete y mamá, pero por favor, te lo juro que no he hecho nada y... Ya. Olvídate de todo el asunto porque de todas formas ya renuncié. Está casado, mi amor. Ya sé. Ya sé que está casado. Bueno, ni siquiera es... solo él. Es... Bueno, su esposa. Una mujer, Camila, en el trabajo y David. Me echaron en cara que estoy enamorada de él y no pude decir nada. Me quedé como idiota. y... pero es que todo esto él ha sido un príncipe conmigo. No, mi amor. No, mi amor. Tú eres la princesa. Tú eres la princesa, mi amor. No puedes estar llorando por un hombre casado, carajo. Ay, bebé. Julio. Hola. Soy Gabriel Rubio. Me gustaría hablar con Juana. Ah, pásale, pásale. Sí, gracias. ¿Usted es Gabriel Rubio, el dueño de la cervecería, no? Sí. ¿Qué? ¿Le pasó algo a Juana o qué? ¿Por qué? No, solamente necesito verla. No, no. Felipe, Juana está en su cuarto. Se regresó porque se sentía mal. Ay, mire. Buenas. Oiga, usted, perdón, pero, pero ¿qué pasa hoy con Juana? Porque hace ratito vino también su esposa a buscarla. ¿Qué, qué está pasando? No, no pasa nada. Ella está bien. Solamente necesito venir un minuto. Híjole, creo que no se va a poder. No, no, no es buena idea eso, ¿eh? No. Sí, porque además, fíjese que vino que para unas fotos, para un evento de caridad, pero ahora que lo estoy viendo aquí, como que se me hace que, como que me equivoqué. ¿Qué pasa? Felipe, ¿por qué no te llevas a mamá a la cocina y yo atiendo aquí al señor? Sí, jefa. Vamos, vamos. No, nada, que me vámonos a la cocina. Disculpe usted, pero en la cocina voy a escuchar igualito porque en esta casa las paredes hablan. Y además en esta familia no hay secretos. Así es que aquí me quedo. Miren, yo solamente quiero aclarar mi relación con Juana, que no piense en cosas que no son, aunque la gente esté diciendo otra cosa. A ver, en realidad yo creo que no hay nada que aclarar, ¿no? Digo, yo que sepa, usted y Juana solo tienen una relación laboral. ¿O de qué estás hablando, jefa? No. A ver, creo que estoy enredando las cosas, perdón. Sí, y yo creo que lo mejor es que se vaya en este momento. ¿Gabriel? Yo sigo intrigado con la fotógrafa de la que tanto habla. ¿Tú sabes algo de ella? ¿De Juana? A ver, pues yo sé que David la contrató para que hiciera todo lo de diseño gráfico y que luego pasó algo y Enriqueta fue a la oficina porque el ingeniero Gabriel quería hablar con ella. Entonces fue a hablar con él y no volvió. ¿Será que a mi cuñado no le convenía que esa muchacha esté en la empresa? Ay, no sé. ¿Por qué? No, no, digo, es un deciso. Ya ves que hay mucho chisme y... No, pero no, no de eso, ¿no? El que está perdidamente enamorado desde el primer segundo que la vio es David, mi jefe. Bueno, ex jefe. Con eso de que ahora ya me pusieron a Camila de jefa del área que yo manejaba... Hola. Juanan. Te debo una disculpa porque creo que... Enredé las cosas y yo solamente quería hablar de lo que había sucedido en la cervecería. A ver, ¿qué sucedió o qué? ¿Te faltaron al respeto a Chaparra o qué? ¿Qué le pasó a mi nieta? Yo creo que lo mejor es que se vaya, señor. Es lo mejor, ¿no? Gabriel, acompáñame arriba. Ahí tenemos más privacidad. No, 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 arriba está el cuarto de tu tía y donde hay cuartos uno no se acerca con ningún hombre. No. Vamos a ir a la azotea donde no nos puedan escuchar. Ven, acompáñame. Con permiso. Pásale. ¿Alguien de ustedes me puede explicar qué es lo que está pasando? No, no, a mí ni me veas, ¿eh? A mí que me registen. ¿Tú, tú, tú sí sabes? ¿Por qué no querías que lo haran o qué? No, a mí tampoco me vean. Yo lo único que sé que cuando dos personas hablan y hay fúm... ¿Cómo hay fúm? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es eso del fúm?